Mira, yo no sabía que España tenía un ministro de Sanidad, una ministra. Se llama Mónica García. Es la primera vez que escucho su nombre, será por mi ignorancia, pero aparece un mes, mes y medio después de la constitución del gobierno para decir que un certificado de asistencia en el trabajo o de falta de asistencia en el trabajo no es un acto médico, más bien será para ella un acto administrativo. Y por ese motivo quiere crear la figura del certificado autorresponsable para que las personas puedan autodarse de baja con una duración de tres días para no ir a trabajar. Esta medida la ha sacado en una semana que por la gran epidemia de gripe A, gripe y COVID conjuntas, es posible que las urgencias en los hospitales y las consultas a los médicos de familia colapsen los centros sanitarios. Pero, ¿qué es lo que pretende hacer Mónica García con esta medida? ¿Cuáles son las dos cuestiones, las dos ventajas de las que se quiere aprovechar Mónica García y el gobierno de España implantando esta medida? ¿Sabes cuáles son? Lo vas a descubrir en este vídeo. Además, te diré cuáles son los cinco grandes riesgos a los que expone a las personas y a las empresas, graves riesgos de gran irresponsabilidad sanitaria. Y al final del vídeo podrás hacer un balance para valorar hasta qué punto esas dos ventajas que pretende obtener el gobierno compensan los cinco riesgos. Ah, y quédate hasta el final, porque también te hablaré el motivo por el cual esta medida no es más que una medida de ingeniería social comunista y liberticida, que si la dejamos pasar por nuestra propia comodidad a la postre, provocará un gran menoscabo a nosotros como personas y a las empresas que nos contratan. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar enseguida. ¡Vamos! Sí señor, para Mónica García, para el gobierno de España, si hay un problema, lo que debemos de eliminar no es la causa del problema, sino es el objeto que sufre ese problema. Por ejemplo, si hay un gran brote de violencia contra las mujeres, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a eliminar a los que causan violencia sobre las mujeres? No, lo vamos a meter en la calle. Pero, por el otro lado, vamos a empoderar a las mujeres para que no se sientan víctimas. Y con el mismo razonamiento, si quiere eliminar las listas de espera de enfermos en los centros de salud, ¿qué va a hacer? ¿Va a dotar de más recursos los centros de salud? No, va a eliminar a los enfermos haciendo que no vayan a los centros de salud. Del mismo modo, si quieren resolver el paro en España, van a realizar una reforma laboral por el cual una persona no puede ser contratada técnicamente de manera temporal y para trabajar un solo día al mes, en lugar de tener un contrato laboral que le dura un alta en seguridad social un día y el resto esté como desempleado, lo que vamos a hacer es un contrato fijo discontinuo para que esa persona, aunque esté parada 29 días de 30, acabe siendo dada de alta en la seguridad social durante todo el mes y no aparezca como desempleado. Estos razonamientos orientados a cambiar artificialmente los números de las estadísticas sin modificar necesariamente las realidades que componen esas problemáticas, al final devolverán al gobierno unos datos, unos números que les serán favorables para defenderlo en Europa al extranjero, con otros gobiernos al ardearse de grandes hitos, mientras por el otro lado los grandes problemas de los españoles. Una sanidad que ya no es de las primeras de Europa, una educación deficitaria, violencia de género que no está siendo atajada de manera concreta y el paro juvenil acaben siendo escondidos debajo de la alfombra como si fueran un poquito de basura que nos encontramos así, una pelusilla que nos encontramos en el salón, en lugar de recogerlas pues la vamos ahí metiendo por debajo y bueno, problema que no se ve, problema que no existe. Y esta básicamente es la primera ventaja que quiere obtener el gobierno con esta medida. Ocultar las grandes listas de espera que hay en los centros de salud y en la sanidad para dar la percepción de que no existe un problema con ello. Reducir en definitiva las estadísticas con el fin de no disponer o no dar datos o argumentos a la oposición para señalar las malas gestiones en sanidad en este caso. Pero hay una segunda gran ventaja que obtiene o que pretende obtener el gobierno con esta medida y es la de introducir la figura del asistente sanitario, es decir, una persona que no es médico pero que se dedique, que tenga de alguna manera competencias para realizar diagnósticos rápidos y firmar administrativamente bajas laborales con el fin de liberar a los médicos para otro tipo de gestiones. Por eso, Mónica García dice que un certificado de falta de asistencia no es un acto médico porque lo que pretende es introducir un relato que abra la vía al debate con el cual se valore hasta qué punto el diagnosticar una gripeña o algún tipo de enfermedad transitoria sea necesariamente una competencia de un médico. Tal vez esta competencia la quiera llegar a una figura nueva, que a lo mejor pueden ser enfermeros, pueden ser otro tipo de profesionales que reduzcan los costes sanitarios porque su competencia profesional es limitada y por tanto también posiblemente su formación y su capacitación también lo sería y eso permitiría un ahorro de costes importantes para la sanidad. Yo no entro, la verdad, en estas dos medidas, pero desde luego no deja de ser esta la oportunidad para iniciar a poner en marcha un debate con el fin de obtener estas dos ventajas por parte del gobierno. Pero hay cinco grandes riesgos a los que nos exponemos con este tipo de medidas. El primero de todos es que la autobaja deslegitima a los médicos, es decir, decir que para una baja no es necesario que un médico te vea, sí es cierto que como usuario del sistema de salud te genera una comodidad importante porque así no vas a tener que ir al centro de salud para que te firmen una baja, es cierto. Pero hasta qué punto esto deslegitima la competencia de los médicos y hasta qué punto esto puede abrir las puertas a que intervengan otras figuras en los centros de salud, en los centros sanitarios, que quiten competencia a los médicos. Ahí los médicos como colectivo tendrán que valorar hasta qué punto esto puede ser beneficioso de cara a su reputación como profesionales a nivel social. El segundo gran riesgo es que fomentando la autobaja, automáticamente ¿qué es lo que se fomenta? La automedicación. Claro, si yo me puedo formular una autobaja, me puedo autodiagnosticar, hasta qué punto incluso podría entonces autoprescribirme medicamentos para salir de esa baja. Tal vez con esto el gobierno quiere abrir la posibilidad a que las farmacias vendan ciertas medicaciones sin la prescripción médica, pero no deja de ser un acto muy responsable desde el punto de vista sanitario ya que fomentando el autodiagnóstico automáticamente por efecto de transferencia, porque están asociados, es muy probable que se fomente la automedicación. Y si eso lo transportamos a uno de los grandes principios, a uno de los grandes motivos por los cuales muchas personas no van a trabajar, que son problemas de tipo psicológicos, problemas de tipo de salud mental, ansiedad, debemos de considerar que España es el país en el mundo con el mayor consumo de ansiolíticos hipnóticos. Y hasta qué punto este tipo de medidas pueden incluso incrementar el acceso a la automedicación y por tanto la tendencia de los españoles a abusar de drogas, porque son drogas, para estabilizar su estado de ánimo. Y este era el segundo gran riesgo. El tercer gran riesgo es, y este era el segundo gran riesgo, el tercer gran riesgo es que este tipo de situación, la autocertificación de la baja, genera una situación de inseguridad en aquellas personas, en aquellos centros de trabajo donde por presiones externas las personas van a ir a trabajar sí o sí porque necesitan trabajar, porque tienen presiones por parte de sus jefes aún estando malos, y donde sus jefes no admiten ese certificado. Hay personas y hay entornos empresariales en los que disponer de un certificado externo de un médico ampara a una persona que realmente está mal, se siente mal, para no acudir en el trabajo. ¿Por qué? Porque se siente moralmente aliviado o aliviada por el hecho de disponer un diagnóstico médico que le permite moralmente faltar al trabajo y justificarlo y no sentirse mal. Hay personas y entornos laborales en los que disponer de ese certificado firmado por un tercero alivia moralmente a las personas, les da una credibilidad frente a la posibilidad de autocertificarse como una medida quizás de excesiva ligereza con la que pueden afrontar un determinado momento, un determinado malestar. Por tanto, esta medida lo que puede generar en las empresas son situaciones de falta de confianza en aquellas personas y en aquellos departamentos, en aquellas relaciones entre jefes y empleados donde disponer de un certificado de un tercero puede aportar precisamente las pruebas que una persona necesita para ausentarse en el trabajo. Por tanto, esta medida, lejos de generar comodidad para el empleado, es muy probable que le descubra frente a la posibilidad de generar una desconfianza, una base de desconfianza con su propio jefe, con su propio empresario o empresaria. Hay un cuarto riesgo, un cuarto gran riesgo, que es la inseguridad jurídica a la que expone a las empresas. Claro, ¿cómo se pueden exponer? ¿Cómo se pueden proteger las empresas de posibles fraudes? ¿Cómo van a poder demostrar los trabajadores y las empresas pedir demostración a los trabajadores fehaciente jurídicamente de que realmente esos trabajadores están mal? ¿Cómo va a ejercer una empresa ese control si no existe una autoridad externa, imparcial, que de alguna manera vela por ese criterio médico, ese criterio científico? Por tanto, esta medida expone a las empresas a una inseguridad jurídica para protegerse de posibles fraudes. Y hay un quinto, último gran inconveniente, gran riesgo, que es la inseguridad sanitaria a la que expone a las empresas. ¿Por qué? Porque esos trabajadores que no disponiendo de un certificado médico con el cual justificar que a lo mejor se sienten mal y tienen una enfermedad contagiosa, deciden entonces ir a trabajar porque no disponen de ese certificado y porque creen que no les van a creer con una certificación, van a trabajar, contagian a otros compañeros y al final pueden generar precisamente una mayor epidemia dentro de las empresas. Por tanto, es muy probable que esta situación, lejos de facilitar un desahogo de los centros de salud, incremente el nivel de epidemias, el nivel de contagios en las empresas, en los centros de trabajo y, por tanto, no se expone como sociedad a una mayor incidencia de enfermedades de tipo contagioso. Y como verás, al final sucede como ha sucedido con la ley del solo sí y sí. Queriendo pretender proteger a unos colectivos, se anteponen medidas de ingeniería social que provocan justo lo contrario, y es exponer a las personas a un mayor riesgo. Todo esto sucede con estas medidas que tiene este gobierno y que la ha tenido en determinadas situaciones. Entonces, con la reforma laboral, querían atajar la inseguridad laboral y provocaron más desempleo. Con la ley del solo sí y sí, querían reducir la violencia de género y pusieron más violadores y más acosadores y más criminales en la calle. Y ahora, con esta reforma, pretenden reducir las colas, la lista de espera en los centros de salud y lo más probable es que contribuyan a una mayor incidencia de las enfermedades de tipo contagioso. Pero bueno, esto es como yo lo veo. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Pero antes de ir a los comentarios y escribir qué es lo que te parece todo esto, te voy a decir lo que te prometí al principio del vídeo. ¿Por qué? Esta medida es una medida de ingeniería social tremendamente liberticida. Lo es porque interviene, es una oportunidad más que se dan los políticos, de intervenir en la planificación de las empresas, condicionando precisamente su planificación, quién va, quién no va a trabajar, de si tiene que pedir certificados, de si no, y generando un entorno de incertidumbre para la planificación productiva de las empresas. En definitiva, si depende de las personas el hecho que se firme en una autobaja, en lugar de ir a un médico y que se la firme, que se la autorice, al final lo que se está haciendo es exponer a las empresas a muchísimos altibajos en sus planificaciones de plantilla, realizando medidas que, lejos de garantizar una estabilidad para que las empresas puedan funcionar y ser productivas, les condena a una situación de mayor incertidumbre, como si no tuvieran ya elementos de incertidumbres a los que hacer frente. En definitiva, con esta medida, el gobierno, en lugar de paliar esos brotes y esas epidemias de enfermedades contagiosas que se dan por campaña en determinados puntos del año, contratando a más médicos, repercute su incapacidad de planificar sus propias plantillas para atender a las necesidades de la sociedad, condenando a las empresas a sufrir las consecuencias de esa falta de planificación, haciendo que sean las empresas las que directamente reciban una autocertificación por parte de los empleados. Y el Estado, realmente, la sanidad pública, debería de funcionar como es una empresa. Si una empresa sabe que tiene unas necesidades cíclicas en determinadas situaciones, circunstancias de producción, que hace que en campañas concretas, imagina las tiendas, rebajas y reyes, o imagina los centros de producción que trabajan con productos perecederos que funcionan con campañas, como puede ser el melocotón, que es una parte concreta del año. Del mismo modo, la sanidad pública podría planificar sus propias plantillas, podría dotarse de medios de tecnología, de capacidades de gestión con las que prever en determinados momentos del año cuando es necesario contratar a más médicos. Pero en lugar de dotarse de esa tecnología, de esa capacidad de gestión, de profesionales que sean capaces de poner orden en ese sistema, trata de eludir la incompetencia de sus nombramientos, repercutiendo en las empresas todas las consecuencias derivadas de la posibilidad de que cada persona se autocertifique a sí misma su falta de asistencia en el trabajo. Con este tipo de medidas, en definitiva, lo que estamos permitiendo es que el Estado, lejos de garantizar una situación de estabilidad a través de la cual las empresas puedan operar, se intromete con una injerencia directa en medidas que pueden condicionar a cualquier empresario, cualquier autónomo, a cualquier, incluso, trabajador, generándole una situación de inseguridad o de falta de confianza. Pero bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión. Te espero en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Tal vez tengamos que seguir hablando de ello en un futuro. Un beso y hasta la próxima.